...países compitieron en esta división del campeonato mundial Telcel de Taekwondo así que cada vez va a ser más complejo, más difícil llegar a una medalla de oro Uriel tuvo que hacer cinco peleas para convertirse en campeón mundial ¿Y qué peleas? ¿Y qué peleas? Contra competidores de muy buen desarrollo técnico y además con mucho historial como el español y el creyente Su tercer mundial, el tercer mundial para este mexicano Uriel Adriano Avigdor cuyo nombre estaba, pues digamos a la sombra de seleccionados ya medallistas mundiales Rafael Moreno Valle, creo que eso lo hizo bien porque no se sentía presionado para ganar una medalla estaba, pues digamos, concentrado en lo suyo sin tener ningún señalamiento encima Sí, la final fue muy pareja y fue una decisión de una patada nada más con el coreano lo dominó bien O sea, así es, ¿cómo ir llevando las competencias hasta llevar a la final una medalla de oro? Eso fue lo que pasó Así es que, adelante, adelante Cate Me parece impresionante que Uriel, tengo la impresión que desde las semifinales Uriel contenía el llanto y contenía las emociones que estaban por guardarle para llegar a este momento incluso ya en la final contra el ruso lo veía un poco desencajado pero no en angustia, sino en emoción, en alegría, en lo que estaba por llegar para Uriel se veía contenido, ¿no? en un rostro como conteniendo lo que estaba, lo que estaba esperándole el destino y aquí lo tenemos ya, me parece Buena, buena, buen comentario Cate sobre lo que tú sentiste, sobre ellos que los conoces y que has visto la competencia de alto rendimiento durante muchos años de tantos deportes, o sea, de muchos deportes que has seguido y eso es una buena apreciación para la gente que nos está viendo lo que tú, este, conoces a este competidor Uriel, ¿no? Y les tengo unas anécdotas que yo creo que para un campeón mundial no está bien comentarlas ahora porque se reirían mucho pero, la verdad que Uriel le ha sufrido, le ha sufrido y ya, ya le pagó, ya le pagó el destino ya es campeón mundial, eso no se lo va a quitar nadie, nunca Los coreanos siempre comentaban, decían entrenamiento duro, competencia fácil ¿Qué es el secreto? Yo creo que aquí, entrenamiento duro y competencia igual de dura también Es, lloren el entrenamiento para reír en la competencia eso lo dicen muchos atletas y vemos pues que sí sí es una fórmula, una ecuación exitosa al menos para Uriel lo fue Entonces, todos miden arriba de un 84, un 85 o sea, para el peso que tienen 74 son muy altos Albert Gaun, el competidor ruso, recibiendo su medalla de plata ya veíamos ahí a Jo Jim Kim de Corea y a Saifedine Travesy, recibiendo su medalla de bronce es Rafael Moreno Valle, el gobernador del estado de Puebla que entrega la medalla de plata al ruso que ceremonia, que momento estamos viviendo momento sin duda alguna histórico porque en unos instantes más subirá a lo más alto del podio el representante de México Uriel Adriano Ruiz con la medalla de oro Este es el momento de hoy cumple su sueño Uriel Adriano con esta medalla de oro muy merecida, recibiendo precisamente el gobernador Rafael Moreno Valle quien ha de estar igual de emocionado que el propio Uriel entregándole esta medalla histórica al combatiente mexicano y en este momento Uriel eres campeón mundial y tienes derecho a todo hasta llorar hasta llorar esas lágrimas que se contuvo durante pues todo el día me parece no fue sencillo Te comento, el gobierno de Puebla da el apoyo para que salga este campeonato porque este campeonato también estaba destinado para otros había otras propuestas y Puebla ya lo está viviendo Vamos a escuchar el himno nacional mexicano por supuesto con la emoción de tener una medalla de oro en el campeonato mundial salta el set de Taekwondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!